¡Ey! Sigue tu camino que sentí me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Pensate en un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sentí me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Sigue tu camino que sentí me va mejor y 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